La migración sur-sur es un fenómeno creciente en Latinoamérica. Sin embargo, en la historia reciente no se habían presentado flujos migratorios masivos como el que se viene dando desde Venezuela en los últimos cinco años. Incluso hay un importante número de migrantes transcontinentales. Dada la poca experiencia y escasa vocación de los países suramericanos como receptores de migrantes, se han presentado importantes retos para atender esta situación. Por esto, la OPS planteó la iniciativa de construir una herramienta para responder a la necesidad latente de los equipos psicosociales con el fin de atender de forma eficaz el proceso migratorio en los países latinoamericanos, especialmente en Colombia. En noviembre de 2018, la OPS convocó a un equipo de profesionales con formación en salud mental y apoyo psicosocial vinculados a la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de San Buenaventura y la Fundación Universitaria Los Libertadores. Este equipo se articuló para analizar la situación de la población migrante y alcanzar varios objetivos. Revisar las herramientas disponibles para responder a las necesidades latentes. Plantear una guía práctica para aprovechar los recursos existentes y emergentes en los procesos de planificación, diseño e implementación de acciones para el cuidado de la salud mental y apoyo psicosocial de la población migrante. Y también, fortalecer a los agentes comunitarios, a los equipos humanitarios y las instituciones de toda índole vinculadas al trabajo con esta población. Para responder a esta necesidad, el equipo creó SMAPS, la caja de herramientas de salud mental y apoyo psicosocial para flujos mixtos migratorios. Tras seis meses de trabajo, el 24 de mayo de 2019, se realizó el lanzamiento oficial de la caja de herramientas SMAPS, hospedada hoy en la página web de la BBS Colombia. Soy Lorena Niño, coordinadora de la Biblioteca Virtual de Salud en Colombia, en este momento liderada por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Una institución que tiene el respaldo de más de 100 años en nuestro país y que trabaja con la academia y apoya especialmente la educación en salud. Dentro de nuestra coordinación tenemos la Biblioteca Virtual en Salud, una metodología internacional descentralizada en los países de la región de América Latina y el Caribe. Y en Colombia trabajamos en metodologías como la vitrina del conocimiento, que es una de las herramientas que apoya la visibilidad de la información en salud producida en el país. La OPS desarrolló procesos de entrenamiento para aportar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas que ya están fortaleciendo las capacidades de intervención en salud mental y apoyo psicosocial de los equipos humanitarios de diferentes territorios de Colombia. Para el sistema de Naciones Unidas, en los próximos 20 años se duplicará la cifra de 200 millones de migrantes en el mundo. Es decir, el mundo contará en los próximos 20 años con más de 400 millones de personas migrantes. Es decir, lo que para Naciones Unidas se considera un nuevo continente. Es por eso que a partir del año 2018 la OPS decide construir, diseñar una caja de herramientas de recursos para poder contar con materiales basados en la evidencia para hacer mejores atenciones en salud mental de la población migrante. La caja de herramientas SMAPS contiene una compilación de materiales diseñados por múltiples actores, organismos de Naciones Unidas, ONG internacionales, entidades de gobierno y academia. Se trata de materiales basados en evidencia científica, ampliamente utilizados en entornos humanitarios que permiten de manera práctica planear, intervenir y hacer seguimiento al trabajo realizado en los distintos contextos humanitarios en donde se atiende la población migrante que llega al país. Queremos mostrarles también cómo se aplica esa caja de herramientas para generar capacidades en los equipos de respuesta. Entonces, hemos seleccionado uno de los territorios de nuestro país, que es Arauca, uno de los municipios donde hay una gran cantidad de migración. Entonces, allí hemos tomado esta caja de herramientas y hemos realizado talleres de formación con todos los equipos que están locales, dando respuesta a la atención en salud mental y apoyo psicosocial. Nuestra caja de herramientas tiene tres categorías que son súper centrales. Una, pues es la categoría de la atención inicial, ¿sí?, para la población migrante. Entonces, en esa atención inicial está todo lo que es ese primer contacto con la población que puede darse, digamos, en una caracterización, pero también puede darse en una orientación general para las necesidades que tiene la población. También pueden desarrollarse tamizajes o también, de acuerdo a lo que se detecte de necesidad de la población, hacer canalizaciones o derivaciones a otros programas y servicios con los que cuente nuestro país. El primer encuentro con la población es un momento clave, tanto para las personas como para los agentes humanitarios, puesto que permite establecer un vínculo con las personas, familias y núcleo migratorio mediante la atención de sus necesidades más sentidas e inmediatas. Esto se hace a través de una cálida acogida, identificación y caracterización de las personas o grupos y el reconocimiento de los dispositivos de apoyo que se les pueden brindar para garantizar la satisfacción de necesidades esenciales y de seguridad. En esta sección se compilan herramientas para la identificación y caracterización de las condiciones generales en salud mental de la población migrante, con el fin de brindar información, consejería y canalización a programas y servicios en salud y protección. Y el segundo momento de la generación de capacidades para el uso de la caja de herramientas es el trabajo y el uso de los recursos que se encuentran allí por parte de las personas y los equipos capacitados en el primer momento. Allí ellos hacen uso de todos los recursos que se tienen, trabajan con los niños, con los adolescentes, con las mujeres, con los hombres y con los grupos migratorios con ese conjunto de materiales que se encuentran en la caja de herramientas. Y finalmente, la comunidad hace también uso de esos recursos. Por ejemplo, en la cartilla Mi viaje, las madres comunitarias, los líderes en las comunidades las usan para establecer un vínculo con los niños y poderlos fortalecer en ese viaje que ellos están haciendo desde su lugar de origen hasta su lugar de destino. Y la cartilla Mi viaje los acompaña en todo ese proceso. Los profesionales que brindan servicios asistenciales en situaciones de crisis humanitarias tienen alto riesgo de afectarse emocionalmente. Es fundamental planear e incluir de manera permanente un programa de apoyo psicológico, acciones lúdicas, recreativas y de grupos de autoayuda entre pares con la participación activa de los líderes y equipos de salud para prevenir el burnout, el desgaste emocional por empatía. Definitivamente, es muy importante la promoción del autocuidado y cuidado de los grupos de trabajo. Esta sección reúne un conjunto de recursos para orientar acciones permanentes de formación y generación de capacidades en el talento humano, así como para el cuidado, autocuidado y protección del personal que trabaja en la atención a migrantes. Gracias. 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 Gracias.